A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda larga, una bufanda larga Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda gotitas de limón, gotitas de limón Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la pancita El médico le dio un té en su tacita, un té en su tacita Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Con tantos remedios sí que se cura